Este martes, los nueve diputados de la Unidad Social Cristiana decidieron que sí irán tras la presidencia de la Asamblea el próximo 1 de mayo, que será cuando se elija al nuevo directorio legislativo contra la candidatura de Rodrigo Arias. La votación se llevó a cabo por varias horas. Las opciones eran el diputado Horacio Alvarado o la diputada Vanessa Castro. Prácticamente fue unánime, doña Vanessa apoyó la candidatura de don Horacio y bueno, salimos todos luego de las discusiones que tuvimos en la mañana, todos salimos bien y vamos unidos a la votación el próximo 1 de mayo. Tiene cercanía con ese bloque de diputados cercanos a gobierno y que sabemos que también lo une una enorme amistad y trayectoria política junto a Vanessa Castro, lo que me parece, en razón de que es Horacio Alvarado, ella pues depone sus intenciones de optar por la presidencia. Si hubiera sido otro diputado, yo dudo, la verdad personalmente, que doña Vanessa pues hubiera depuesto sus intenciones de optar por la presidencia. ¿Pero qué es lo que se le cobra a la diputada Castro con esta decisión? ¿Serán sus muy marcadas posiciones en contra del gobierno o muy específicamente contra el presidente Rodrigo Chávez? Un enfrentamiento inclusive de índole personal con el presidente, ella también es muy cercana a la figura de Carlos Felipe García y también por ahí pues de la diputada Melina Hoy, uno puede quizá identificar ya esos bloques. ¿Qué dicen los diputados de otras fracciones sobre esta candidatura de la unidad? Sí, vemos con buenos ojos la candidatura de Horacio, siendo que apenas hoy lo anunciaron ya formalmente, pues no hemos tomado una decisión como bancada, pero sí habíamos conversado porque era uno de los nombres que sonaban y en general los seis compañeros de fracción lo vemos con buenos ojos. Todo va a depender de que alrededor de él se logre armar una papeleta que incluya a varios partidos políticos lo suficientes para poder lograr los votos para ganar. Nosotros estamos atentos a las propuestas de él, supongo que le pedirá una reunión a la fracción del Frente Amplio y nosotros vamos a escucharle tanto sus propuestas y que él escuche también nuestras preocupaciones, nuestras propuestas y nuestro interés en la agenda parlamentaria. Además, ¿cuáles serían los planes del diputado Alvarado en caso de ser elegido como presidente de la Asamblea? Ser más ligeros en los procesos de los expedientes en este poder legislativo. Lo otro que le voy a plantear es que vamos a tener que activar de nuevo las plenas, que es sumamente importante, de las cuales para mí se está perdiendo tiempo en no activarlas. Y lo otro es ver temas nacionales. Me parece que uno de los temas sumamente importantes es continuar con el tema de seguridad, pero también tenemos que hacer que el tema de lo que es inversión social sea un tema sumamente importante para el país y por lo tanto también para los demás jefes de fracción. Y es que quien sea el elegido como presidente del Congreso deberá completar más de 29 votos. Así que desde ya, inician los cálculos de cara al primero de mayo. ¡Gracias!